¿Por qué es importante un diseño accesible? ¿Por qué es importante el diseño accesible? Sencillamente, porque un producto accesible es un mejor producto. Por ejemplo, los avances en el diseño de prótesis de fibra de carbono para deportistas de alto rendimiento dieron lugar a una controversia sobre si representaban una ventaja. Esto es algo difícil de determinar, ya que influye la técnica elegida por el deportista. Pero en términos generales, se sabe que su diseño implica un arranque más lento que se compensa por un mejor rendimiento energético durante el desarrollo de la carrera. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 inauguraron la inclusión de deportistas con prótesis en carreras de velocidad. Existe una idea equivocada que vincula la accesibilidad con diseños de espacios, objetos y servicios poco atractivos. Esto se debe a malas decisiones o a tener que adoptar soluciones por compromiso, no a la necesidad de la accesibilidad. Por eso, para evitar estas situaciones, existe el diseño universal. Es el que promueve concebir desde el inicio mismo de un proyecto los espacios, productos y servicios que pueden ser usados por todos y en cualquier situación. Por ejemplo, un sencillo par de anteojos. Hace algunos años, con diseño y variantes, se volvieron accesorios de moda. Hasta el punto de ser usados por personas que no los necesitan. Existe, por otro lado, el beneficio extendido de las soluciones de accesibilidad. Por ejemplo, una rampa para discapacitados también puede ser usada por alguien con bastón, un padre con un cochecito de bebé o cualquiera que arrastre una valija. Un producto más fácil de usar para alguien con dificultades es más fácil de usar para todos.